Sin imágenes de la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a escuchar a Azdrúbal López Grafe. El resguardo del Poder Ciudadano, que como ustedes bien saben, es un joven creado en la Constituyente de 1999. Aparece por primera vez el Poder Ciudadano en la Constitución, en nuestra Constitución madre, en nuestra Constitución pionera, para el resguardo de la ética pública, para el resguardo de la moral administrativa, de la ética y la moral de la República. No es cualquier cosa, está inspirado en el legado histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, y por eso es un poder de gran trascendencia para la República. Queremos agradecer la presencia del Poder Ciudadano hoy ante esta Asamblea Nacional Constituyente, a traer el testimonio, a presentar su reconocimiento y los desafíos que como Estado tiene hoy la República Bolivariana de Venezuela. Yo quiero saludar muy especialmente al doctor Manuel Galindo Ballestero, Contralor General de la República, que justamente se enfoca en la ética pública y la moral administrativa. Al defensor del pueblo encargado, el doctor Alfredo Ruiz, hombre de trascendencia en el ámbito de los derechos humanos. Y bueno, desde la Defensoría del Pueblo, justamente asume el resguardo y la representación de los derechos de la sociedad venezolana. Y bueno, muy particularmente al Fiscal General de la República. Todos sabemos cómo llegamos acá. Fue justamente en la primera sesión de esta Asamblea Nacional Constituyente que se removió a la ciudadana Luisa Ortega Díaz. Y no han pasado ni siquiera dos semanas y ya está allí un nuevo fiscal, un hombre decente, un hombre digno, íntegro, imparcial, defendiendo la paz de la República, defendiendo la tranquilidad pública, protegiendo al Estado venezolano. Y sabemos que tiene mucha información para compartir con nosotros en ese sentido. Yo quiero entonces darle la palabra al doctor Tarewilian Saab para que desde la Tribuna de Oradores se dirija a esta Asamblea Nacional Constituyente. Dando la bienvenida al Presidente del Poder Moral Republicano, Tarewilian Saab y Fiscal General Provisional de la República, a propósito de su comparecencia ante el Poder Plenipotenciario como segundo punto del orden del día de esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Dentro de pocos minutos estaremos escuchando entonces las palabras del nuevo Fiscal General de la República, Tarewilian Saab, quien comparece ante el Poder Plenipotenciario a expresar su subordinación al Poder Originario convocado en esta magna Asamblea reunida en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo. Buenas tardes a esta Asamblea Nacional Constituyente que solamente con observar los rostros, las miradas limpias, puras de quienes la conforman, sabemos que aquí está representado de la manera más digna el pueblo que fue invisibilizado, estigmatizado, excluido para optar no sólo a cargos de elección popular, sino para protagonizar la historia de Venezuela. El sólo verlos a ustedes, a todos, obreros, trabajadores, profesionales, personas con alguna discapacidad que fueron más bien siempre en el pasado, aparte de atropellados, perseguidos, yo diría uno de los sectores vulnerables más dolidos de nuestro pueblo está hoy aquí también con nosotros. Quiero saludar muy especialmente a la ciudadana constituyente Delcy Rodríguez, compañera de lucha mía de hace tiempo en materia de derechos humanos, la recuerdo conmigo luchando en tribunales en los años, principios de los años 90, presidenta de esta Asamblea Nacional Constituyente y demás integrantes de la directiva que se nos darán un gran apoyo en esta lucha que se inicia constituyente Luis Amoroso, constituyente Isaías Rodríguez. Saludar especialmente a la doctora Cilia Flores, constituyente, amiga de luchas también, compañera de luchas. Aplausos Silvia Siendo abogada fue una de las víctimas más visibles en los años 90, a partir del 94 de la DICIP y me tocó ser su abogado defensor. Es bueno siempre recordar, ¿verdad?, de dónde venimos. Primera combatiente de la República. Ciudadano Alfredo Ruiz, defensor del pueblo y demás miembros de la directiva que lo acompañan. Ciudadano Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República y demás miembros de la directiva que lo acompañan. Directiva también del Ministerio Público, Invitados Especiales, Representantes de los Medios de Comunicación Social, señoras y señores, y especialmente quiero saludar a mi señora madre, a mi esposa que me acompaña. Y saludar a nuestro pueblo. Siempre es bueno saber por qué estamos aquí el día de hoy. acudimos a esta plenipotencial y asamblea nacional constituyente a ratificar nuestra subordinación como órganos del poder ciudadano al poder originario que esta asamblea constituyente encarna. Y es la primera señal que quiero decir de manera taxativa a la nación venezolana y en este acto de manera responsable porque fui constituyente en el año 99 y aquí nadie debe sorprenderse de lo que estamos haciendo puesto que esto tiene esa referencia. se ha querido hacer burla, se ha querido hacer se quiere desinformar para manipular siempre dentro y fuera del país pero recordemos que la constituyente en el 99 ejerció estos plenos poderes los poderes constituidos se subordinaron el primero fue el propio presidente eterno Hugo Chávez que llegó aquí y lo recordamos cuando vio su discurso presentando y ese ejemplo lo siguió el actual jefe de estado presidente Nicolás Maduro Moro cuando también acá hizo lo propio por lo tanto en este acto como presidente del poder ciudadano decimos que ponemos a la orden nuestros cargos como fiscal general de la república contralor general de la república y defensor del pueblo para que ustedes dispongan de ellos como máxima autoridad de la nación la ANC representa el poder originario constituyente del pueblo soberano de la república bolivariana de Venezuela y hoy aquí venimos a jurar servir y proteger desde los diversos órganos que conforman el poder ciudadano pero siempre es bueno y me gusta a veces la pedagogía en este tipo de actos tan solemnes pero también tan llenos de espontaneidad recordar como bien lo decía Delsi que es el poder ciudadano el poder ciudadano esto nace obviamente a raíz de la constituyente del año 99 y según el artículo 274 tiene a su cargo prevenir investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa esto es muy importante porque luego vamos a desarrollar en algún momento cómo un miembro un ex miembro del poder ciudadano mansilló deshonró ultrajó este artículo 274 del poder ciudadano aprovecho igualmente para saludar al constituyente Diosdado Cabello amigo vean las atribuciones tan importantes del poder ciudadano velar por la buena gestión y legalidad del uso del patrimonio público el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado e igualmente promover los derechos humanos y la educación como proceso creador de la ciudadanía así como la solidaridad la libertad la democracia responsabilidad social y el trabajo como ustedes saben el poder de los ciudadanos es un órgano colegiado cuya máxima vamos a decir entidad de expresión es el Consejo Moral Republicano lo conforman tres órganos cuyas atribuciones están directamente vinculadas con la supervisión del ejercicio del poder público un órgano vela por la legalidad la investigación penal y la buena marcha de la administración de justicia es la Fiscalía General de la República otro vela por el correcto uso de los fondos y bienes públicos la Contraloría General de la República y el otro se encarga de velar por el respeto y primacía de los derechos humanos que es la Defensoría del Pueblo por lo tanto estos tres órganos que integran el Consejo Moral Republicano son una instancia novedosa revolucionaria transformadora cuyo padre intelectual para ser incorporado en esta constitución del 99 fue el presidente Hugo Chávez recordando que en nuestra historia constitucional fue tomada una propuesta que hizo el libertador Simón Bolívar de crear un poder moral que tiene como objetivo formular recomendaciones y advertencias a todos los órganos autoridades y funcionarios y funcionarias de la administración pública sobre el cumplimiento de sus obligaciones legales estamos hablando de un poder yo diría sin menoscabo de ningún otro poder y se demostró se demostró con creces en abril mayo junio julio cuando se quiso usar a este poder ciudadano particularmente dirigiendo una campaña de amedrentamiento de terrorismo psicológico de ataque sistemático en contra de nosotros como titular del poder ciudadano para que en Venezuela habida cuenta que no pudieron con la violencia desatada de carácter criminal y tampoco pudieron propiciar el golpe militar pretendieron y fallaron y fallarán que este poder ciudadano se hubiese subordinado un plan de una potencia imperial para derrocar el estado venezolano hoy venimos a reivindicar esta democracia y a decir que en manos de este poder ciudadano la paz de la república está garantizada la paz de la república está reivindicada históricamente que ningún miembro de este poder ciudadano osará jamás decir una palabra y una acción para desatar aquí una violencia y para derrocar a un presidente electo y legítimamente constituido como es el ciudadano presidente Nicolás Maduro Moro lo juro y ese juramento tiene una acción y una prueba y un testimonio nosotros no tenemos vocaciones de mártires ni de víctimas pero yo creo que basta ver la secuencia yo diría que hasta pagada eso debió haber sido articulado por agencias que saben hacer de esto asesoradas por la CIA el ataque inclemente que en lo humano en lo personal en mi integridad recibí desde el mes de abril hasta el día en que el tribunal supremo de justicia en el uso real con convicciones de plena prueba determinó que la ciudadana exfiscal general de la república había cometido faltas graves a la moral y a la ética y procedió a su destitución para que esta solemne asamblea nacional constituyente procediera a su remoción puedo decir que hasta ese día ese enemigo entendió que con nosotros no iban a poder ningún chantaje iba a poder contra nosotros ninguna extorsión moral ni familiar ni personal para que ese plan tuviera éxito y quiero decirlo con mucha responsabilidad mis queridos amigos todos compañeros de lucha veo a Iris Varela y me acuerdo de esa constituyente originaria del 99 al doctor Escarra que luchas dimos aquí es más aquí hay casi 20 ¿verdad? constituyentes del 99 ¿cierto? y que ahora son del constituyente del año 2017 eso es un honor yo quiero darle un aplauso a estos dobles constituyentes porque es un honor Dios dado ser dos veces constituyente un gran honor pero esta percepción que quiero transmitir yo sé que la siente el país tuvo que ser electa a esta asamblea constituyente por una iniciativa valiente del presidente de la república apoyado por un artículo blindado en la constitución que le da la cualidad jurídica al ciudadano presidente de la república para convocar una asamblea constituyente hay tres modelos de cómo convocarla una de ellas que lo haga el presidente por decreto en consejo de ministros eso está en la constitución bastó que se instalara y se eligiera esa asamblea nacional constituyente y se designase en una acción que asumimos de manera inmediata ese mismo día sábado sin dudar se decía que íbamos a llegar a la asamblea nacional constituyente con equipos blindados con tanques a asaltar el ministerio público pues todo lo contrario yo debo decir que así como el país comenzó a respirar la paz que debemos mantener a partir del día que se instala la asamblea constituyente se remueve a la ex fiscal que voy a decirlo aquí por primera vez la considero la autora intelectual de cada uno de los muertos y heridos que ocurrió a partir del primero de abril en su conciencia pesará cada uno de esos muertos en su conciencia pesará cada uno de esos heridos en su conciencia pedará el luto el luto y la tragedia que bañó de sangre este país porque su declaración el 31 de marzo apuntó hacia una guerra civil en este país apuntó a que hubiese una intervención extranjera en este país apuntó a que hubiera una ocupación militar en este país yo la denuncio como un agente de la conspiración más terrible que ha vivido esta nación venezolana la denuncio como la autora intelectual de lo que aquí ocurrió y enlutó a Venezuela quedará en su conciencia ninguno de sus discursos valen ninguno de sus de sus teatros ya valen valen la realidad porque que increíble es ver que saliendo por la puerta trasera luego de haber dado múltiples declaraciones infames cada una más peligrosa que la otra cada declaración generaba más muertos y heridos cada declaración generaba que los organismos internacionales prestados para esta conjura buscasen aislar a Venezuela cada comparecencia apuntaba de manera muy hilada muy premeditada a que Venezuela se propiciase una conflagración interna y hubo organismos internacionales que estaban en esa conjura por ejemplo yo diría que no la OEA como un órgano colegiado en pleno pero el titular Almagro tendrá que rendir ante la historia también su complicidad en cada uno de los muertos y heridos que hubo en este país incluso de los que propiciaron los propios agentes del Estado hasta los particulares encapuchados y los que promovieron los crímenes de odio pero vean ustedes la realidad bastó que instalada la asamblea constituyente eligiese un nuevo fiscal general de la república y esa institución ya no está para la guerra y la impunidad está para la paz para la justicia y para la protección de los derechos humanos yo pudiera jurídicamente conceptualizar esta aberrada actuación por ejemplo considero que la fiscal apostó a la disolución del Estado no me cabe la menor duda utilizando una frase prefabricada alguien por un lado habla de ruptura delilo constitucional pero por otro lado apostó a la disolución del Estado asumiendo atribuciones vean esto que no le correspondían como por ejemplo la de decidir la constitucionalidad de los actos del poder público no le compete a la fiscalía general de la república eso le compete a la sala constitucional del TCJ se abrogó se abrogó esas competencias con la mayor impunidad y con el apoyo de los medios transnacionales al servicio de esa plataforma mediática su actuación fue cómplice con los actos de violencia en todos los sentidos y lo voy a decir con pruebas en un informe que vamos presentando que ya hemos venido trabajando con el constituyente Elvis Amoroso es impresionante ver el grado de impunidad de lenidad manifiesta para hacer justicia se los voy a decir incluso en que en casos de violaciones a derechos humanos una cosa es la palabra pero cuando tú revisas los 10 años tú notas vacío enormes allí que es un punto de honor para una fiscalía general de la república pero también por supuesto en los actos de la violencia urbana de gente que no actuaba como simples manifestantes espontáneos sino como bandas preparadas para matar para herir para destruir pero algo grave también ocurrió poniendo en tela de juicio las actuaciones del consejo moral republicano y yendo a mentir de manera esprofesa al tribunal supremo de justicia para justificar sus peticiones contra los magistrados del máximo tribunal que ella avaló por los cuales ella votó por los cuales ella en la reunión del 16 de diciembre del año 2015 no impugnó porque de impugnarlo hubiese quedado por escrito hubiese quedado el voto razonado el voto salvado incluso al pie de página del acta pero como se supo dijo que no la habían convocado para dicha reunión y ustedes saben que el 6 CPC tuvimos que pedir esas pruebas cotejó el sello del recibido para la reunión del 16 que llegó a su despacho no firmó es profeso ya había el plan de disolución del estado no firmó esa acta pero se le olvidó que el día 21 de enero del año 2016 se hizo una reunión extraordinaria para leer esa acta y se leyó acta donde se reunió el consejo moral republicano para preseleccionar los candidatos a magistrados y magistradas del TCJ y la firmó no solo firmó esa acta sino el libro de acta si hubiese estado en contra de la elección de los magistrados ahí hubiese tenido una segunda oportunidad para emitir un voto salvado un voto razonado o a pie de página igualmente dejar su opinión no lo hizo y apareció año y medio después captada estoy totalmente seguro para este plan de invasión extranjera para mí que lo que estaba al final de por medio era propiciar una intervención militar afortunadamente aquí se ha querido aplicar la receta yo he dicho esto dicen no la receta de Libia no yo diría que es la receta de Libia Ucrania y Siria licuada la licuaron y se la colocaron como modelo a Venezuela algo peor pero Venezuela no está aislada no van a lograr lo que hicieron lamentablemente con Libia la aislaron y luego bombardearon esa nación destruyeron esa nación y aplicaron magnicidio porque mataron al jefe de ese estado como lo hicieron igualmente en Irak por eso yo alerto uno que ha conocido un poco de la diplomacia parlamentaria cuando nos tocó ser presidente de la comisión de política exterior la superpotencia es invasora su primer plan para propiciar una invasión extranjera y allí yo creo que esta asamblea constituyente que está en manos de una persona que ejerció con dignidad el ministerio de relaciones exteriores la cancillería tenemos que atender muy bien la diplomacia a todos los niveles la personal la institucional porque lo que lo primero que busca un imperio invasor es aislar una nación del mundo entero dejarla sola convertirla en una especie de isla para luego ir por sus riquezas naturales en este caso Venezuela el país con mayor reserva de petróleo del mundo de agua dulce de coltán de gas lo que está en juego es arrebatarnos como si fuera un botín las riquezas que el comandante Chávez en su momento reivindicó a través de leyes y constitucionalizamos los constituyentes para que sean del pueblo esta nación venezolana no deberá permitir jamás que ocurra un hecho así y yo creo que esta asamblea constituyente ciudadana del si rodríguez debe jugar un papel estelar en la diplomacia en la diplomacia humana en explicar lo que somos quienes están aquí no son como han querido estigmatizarlo porque pareciera que todavía se hablan de calificativos para que un sector político en este caso gobernante sea vista como los malvestidos los zarrapastrosos los patas en el suelo les da temor el pueblo pero como les gusta cuando hay una elección ¿verdad? ir a buscar los votos de ese pueblo al cual se burlan del cual se quieren humillar y ofender como ustedes que están aquí hoy legitimados por el pueblo que votó por ustedes con más de 8 millones de votos es una alerta temprana que quiero hacer sobre ese tema volcarnos hacia la comunidad nacional sí pero también explicar a la comunidad internacional lo que está ocurriendo en este país y por qué llegamos acá pudiera agregar de la actuación del anterior ministerio público que utilizó la majestad de su cargo para justificar acciones violentas dirigidas a generar ingobernabilidad aduciendo una presunta ruptura en el hilo constitucional se hizo una apuesta ya lo dije para la impunidad para la ocupación militar y para la intervención internacional pero muchísimo más grave sinceramente se los digo y quien les habla apenas me permiten tengo solo 10 días que parecieran meses por lo que hemos hecho trabajando hasta altas horas de la madrugada todo nuestro equipo un equipo de gente honesta gente digna que quiere trabajar que quiere convertir al ministerio público en otra cosa y quiero decir algo en homenaje a los trabajadores y empleados honestos que hemos visto y conocido en este ministerio público allí también hay gente valiosa que se sintió atropellada por esa directiva que allí hubo que fue marginada ahí parecía que el más decente no era el que tenía que trabajar era el que tenía que tener el escalón más bajo y nunca ascendía entonces ascendían quienes ya explicaré quienes porque lo que se conformó allí yo dije en mi primera declaración recuerdo si mal no recuerdo un lunes 7 que el primer indicio que había descubierto yo allí era que funcionaba de manera impune una red de extorsionadores de chantajistas creo que me quedé corto yo pienso y lo digo que esa red derivó en un cartel en un cartel al peor estilo de las mafias más abyectas que pudo conocerse ¿por qué? porque lo que hemos descubierto en estos días ha sido muy grave vean ustedes ¿qué es la Fiscalía General de la República? bueno nada más y nada menos el órgano del Estado garante de la legalidad la justicia ¿verdad? incluso también comparte actuaciones en favor de los derechos humanos de la gente pero fue convertido entonces en una especie de laboratorio bien pero bien hilvanado donde hemos visto cosas insólitas en apenas diez días constituyente Silvia diez días apenas nosotros hemos aprendido a cinco funcionarios del Ministerio Público en flagrancia intentando cobrar comisiones a personas estoy diciendo no estoy hablando del caso este terrible que fue denunciado por el constituyente dos días de ayer no me estoy refiriendo a gente que hemos ido capturando haciendo esto con la peor diría yo actitud y conducta estoy hablando de abogados imagínense un abogado adjunto o sea la cuestión empezaba hasta de un abogado así un fiscal superior un fiscal auxiliar un fiscal provisorio y vamos a investigar ustedes saben que mi estilo siempre va a ser ese vamos a investigar hasta que punto estuvo comprometido en todo esto la ex fiscal general de la república eso tiene que ser investigado porque bueno si un abogado un abogado hemos capturado abogados cobrando un millón y medio de bolívares intentando cobrar esto le dejaban el pichache a los jefes del cartel se reservaban los millones de millones de dólares ahora están diciendo por ahí que la firma no era la firma pruébelo en un tribunal pruébelo en un tribunal aquí está la presunción de inocencia no lo diga en un twitter no lo diga en una red social usted dice que esa firma no es suya preséntese voluntariamente renuncie usted mismo si es valiente Germán Ferrer renuncie usted si tiene honor un poquito a su inmunidad parlamentaria y póngase a la orden de la fiscalía y de los tribunales y no se ponga a escribir twitter dándosela de víctima cuando usted aparece cobrando millones de dólares pruebe usted que esa no es su firma usted tiene el deber de probarlo no decir esa firma no es mía pruébelo yo decía ayer que para vergüenza del país un órgano del consejo moral republicano garante de la moral y de la ética fue usado para la más abyecta inmoralidad que es cobrar para torcer el destino de la justicia traficar con el terrorismo y el miedo que le causaban a personas que inclusive oigan no habían cometido delito porque hay que verle la cara a alguien que es inocente que te dice mira la fiscalía te imputó te va a imputar sabían que tenía dinero que podía tener cuentas desde un comerciante normal en un pueblo hasta alguien con mayor fortuna producto de su trabajo y bajo ese terror imagínate operaba entonces el cartel en oficinas privadas que están fuera del ministerio público en algunos casos otro era peor por ahí circula un video de dos funcionarios del ministerio público cayéndose a golpes bueno ahí habría violencia violencia de género femenino contra el masculino porque la rumba que le da la muchacha al señor bueno eso es para que la imputen por violencia de género femenino a lo masculino y él muy tranquilo recibía todo ese poco de de golpe una relación sadomasoquista ¿no? y le decía eso no lo mandó Yoconda la exdirectora del despacho eso era para mí ¿cómo es eso? ¿dónde está Yoconda? dicen que está huyendo fuera de Venezuela ¿por qué no se ponen a la orden de los tribunales y prueban su inocencia? ah pero entonces les gusta irse por los caminos verdes hablaron de un carmonazo cuando nosotros fuimos nombrados y debo decirlo de manera sorpresiva porque incluso yo lo voy a decir aquí yo me entregué con alma y corazón a la defensoría del pueblo de verdad lo digo yo dediqué mis mejores horas madrugadas días y estaba muy vamos a decirlo concentrado en esa acción que amo y prácticamente horas antes horas antes de ser designado no es que me lo dijeron oficial o extraoficialmente me asomaron que podía ocurrir hasta que viendo la televisión me enteré de la designación y se me dijo véngase a cumplir esta tarea y dije presente aquí estoy y no le fallaré porque independientemente que toda mi vida he sido un abogado defensor yo me hago esta pregunta y acaso acusar imputar a quien delinque a quien comete atrocidades en contra del pueblo sean agentes del estado particulares no es defender los derechos humanos pues es defender los derechos humanos y la fiscalía general de la república también hará ese trabajo la defensa de los derechos humanos del pueblo a diferencia de lo que era sorpresivamente uno se encuentra en que fue una industria para imputar y perseguir gente del pueblo yo he visto casos dramáticos ustedes saben que me tocó recorrer todas las cárceles de este país en los años 90 incluso cuando siendo presidente de la comisión de derechos humanos nos nombraron para hacer un informe sobre las cárceles de Venezuela y luego con IRI hicimos un trabajo hermoso pues en coordinación entre la defensoría del pueblo y el ministerio asunto penitenciario y a dolor ver sinceramente le digo y esto va a ser un reto del ministerio público combatir el retardo procesal que de verdad nos duele en el alma pero que hemos descubierto Diosdado hemos descubierto hemos descubierto que muchas de las causas del retardo procesal es que los fiscales no asisten a las audiencias ¿por qué? ¿por qué no asisten a las audiencias? para que siga preso un hombre del pueblo una mujer del pueblo por robarse un celular vean estas cosas o la batería de un carro ok, está bien pero no es esa sola la forma de hacer justicia la sanción también hay otras alternativas ah, pero entonces tuve gente mucha, mucha gente que está por delitos menores y tienen años detenidos ¿por qué? porque se caen todas las audiencias entonces siguen detenidos díganme los calabozos de las estaciones de policía ustedes saben que eso ha sido una de mis preocupaciones no puede ser que en los calabozos de estaciones de policía donde no hay para rehabilitarse donde no hay como las cárceles formales para estudiar para trabajar para salir al patio porque son estaciones de policía calabozos hay más de 20 mil casi 25 mil privados de libertad la gran mayoría con 5, 4, 3, 2 años sin ir a audiencias por lo tanto pido el apoyo de esta asamblea nacional constituyente para ir a fondo a la reestructuración de la justicia en este país pero hay algo que debo decir una de las primeras llamadas orientadoras que recibí fue del jefe de estado presidente Nicolás Maduro en función de esta responsabilidad que se me ha asignado y me sorprendió cuando me dijo que él mismo como presidente le entregó al ministerio público pruebas de delitos de hechos de corrupción cometidos por personas pues prominentes para su investigación y la gran sorpresa es que ese ministerio público engavetó la mayoría de esos casos que involucraban a gente poderosa yo pudiera presumir ahora que alguno de ellos fue víctima de este proceso de esta industria de extorsión y chantaje de ese cartel es un detalle que dejo para la reflexión yo quiero entonces anunciar que vamos a reabrir todos y cada uno de esos casos que estuvieron engavetados y que merece que el país lo sepa no es ahora que vas a decir yo tengo no sé cuántos miles de expedientes de corrupción y lo voy a publicar en internet pero por qué cuando estabas en el cargo no lo hiciste son cosas que tenemos que decir y mostrar para develar al mundo la verdad y la realidad quienes sean solidarios con quienes atentaron contra la democracia y el estado y convirtieron al ministerio público en esta industria ofensiva para traficar con la libertad de las personas y chantajearlas y cobrar quienes sean solidarios con esa antigua gestión lo voy a decir aquí son cómplices son cómplices y el país así tiene que identificarlo porque lo que tienes que aportar es información no es que vas a decir si estamos revelando todo esto vas a decir no solidaridad automática ah claro porque fue la punta de lanza esa ex titular y los que la acompañaron para nada más y nada menos propiciar en este país una situación de guerra es más se ha pasado por la mesa debajo de la mesa doctora Escarra jurista y sabía fiscal valiente una declaración que para mí fue sumamente grave gravísima y no se le dio la debida importancia debiera replicarse y volverse a difundir la ciudadana ex fiscal le dio declaraciones a The Wall Street Journal con foto y todo lo demás para tirar ya directamente la línea de ataque a la guerra civil en este país cuando siendo fiscal general de la república dijo no se le puede pedir o reclamar a un manifestante que propició violencia es decir que mate que queme vean esto no se le puede perseguir prácticamente no se le puede culpar si el estado comete esos mismos delitos como es posible que la titular de un ministerio público vaya a decir algo tan semejante como eso es decir que si un agente del estado mata y va preso por ello entonces los particulares todos tienen que ir a matar algo así si el estado comete una falla que tenga que ver con la violencia entonces usted va a excusar que los ciudadanos lo hagan esa declaración se lo digo es una apología a la guerra esa es apología a la violencia y lo dijo en un medio extranjero y no se excusó de ello que significaba eso una línea de acción sigan en la calle sigan quemando sigan cerrando urbanizaciones sigan disparando sigan hiriendo a la gente porque a más muertos era la cuenta no a más muertos más muertos más muertos la justificación para una intervención contra nuestro país y no es casualidad que un representante de la potencia militar más poderosa del mundo de la manera más irresponsable salvando países que no quiero mencionar por respeto en este momento que si son estados no fallidos son estados ultra fallidos los tratan con guantes de seda y de pronto lanzan el calificativo hacia Venezuela como estados fallidos ojo eso no son declaraciones tiradas al voleo porque cada vez que se hace una declaración como esa es ir armando el dibujo para justificar la ocupación militar pero hubo un antecedente la titular del ministerio público cada declaración iba hacia ese objetivo sin embargo debo creo que es mi deber en función de la denuncia hecha por el ciudadano constituyente de jodado cabello y creo que 15 colegas de esta sala pedro carreño entre otros y rijo arela hicieran vean ustedes hay algo ya concreto inmediatamente nosotros instruimos a nuestros directivos y designamos y designamos media hora pena que se retiró la comisión constituyente ya estarán designados dos fiscales uno con experiencia en delitos de corrupción y otro en legitimación de capitales a través de orden de allanamiento en la organización altamira se logró la aprehensión del ciudadano Luis Sánchez Rangel fiscal auxiliar de la fiscalía 55 nacional plena allí la policía nacional contra la corrupción va a iniciar una revisión de la vivienda en presencia del fiscal 73 nacional con competencia en legitimación de capitales por cierto estaba en la casa de una juez jubilada que tendrá que explicar esta juez jubilada por respeto es una dama no voy aquí a nombrarla tendrá que explicar que hacía este sujeto extorsionador de oficio en su casa ya nosotros le hemos dado a través de los fiscales las plenas garantías para que colabore y diga informe pues de los delitos en los cuales ha estado involucrado y que aporte información importante y hasta este momento ha dicho que está presto a colaborar vamos a ver hasta donde llega su buena voluntad pero es un deber de él hacerlo colaborar con la información y aportar nombres igualmente hay otro detenido ya estaba detenido José Rafael Parra Saluso él es un abogado penalista dueño del escritorio jurídico Parra Saluso y asociado fue detenido en el SEBIN por el SEBIN lo presentaron en una audiencia ¿verdad? el fiscal 73 del área metropolitana de Caracas y este ciudadano es bueno recordar quiero explicarlo está involucrado por haber aperturado cuentas en millones de dólares y quiero decir cómo actuaba qué era él qué hacía él actuaba como enlace con tribunales con el propio ministerio público y con las empresas que eran víctimas de extorsión por lo tanto nosotros estamos proponiendo que a los delitos por los cuales se le estaba él juzgando ahora se le agregue esto porque era el operador experto dentro de esta red descubierta que apenas es una no esta es una aquí yo estoy seguro que van a venir más casos este no va a ser el único pero vean ustedes aquí un detalle ¿no? el fiscal quinto 55 nacional se llama Pedro Alexander Lupero Lupera Serpa aparece abriendo cuentas con Germán Ferrer pero me llama la atención lo siguiente este fiscal 55 nacional con competencia plena la ex titular del ministerio público le entregó los casos más emblemáticos entre comillas que ella dice estaba investigando que son Odebrecht y PDVSA yo me hago la siguiente pregunta ¿cómo usted va a confiar en un ex fiscal extorsionador corrupto que abre cuentas en millones de dólares en el extranjero a casos de Odebrecht y PDVSA y que las cuentas la abre con su esposo Germán Ferrer explíqueme cómo usted le va a entregar a alguien así esto ¿cuál es la explicación que uno pudiera inducir? bueno que este fiscal Pedro Alexander Lupera era el brazo ejecutor para extorsionar gente vinculada a PDVSA o a Odebrecht porque ¿cómo es posible que para estos casos tú tienes que poner a alguien incorruptible intachable entonces el fiscal que estaba investigando estos casos aparece abriendo cuentas conjuntas en las Bahamas con el esposo del ex fiscal y ahí están las pruebas originales pero hay otro detalle este Pedro Alexander Lupera Serpa fue asistente de la ex fiscal cuando ella era fiscal sexta es decir que es una compañía anónima ¿verdad? que venía trabajando ya desde hace años porque ella fue fiscal sexta si mal no me equivoco en el periodo correspondiente a los años 2000-2007 por lo tanto es un detalle se se presume que este Pedro Lupera está fuera del país ya estamos nosotros solicitando a Interpol por estos delitos que están aquí tipificados que este ex fiscal Lupera se ha puesto a la orden de los tribunales competentes de nuestro país por lo tanto en vista de todo esto de lo que hemos encontrado en apenas estos días nosotros estamos en la responsabilidad de devolverle la honorabilidad al ministerio público a darle el lugar que se merecen los funcionarios honestos que allí están que merecen ser reivindicados porque este grupito no va a mancillar la honorabilidad del ministerio público debemos devolverle esa honorabilidad a esa majestad haciendo obviamente reivindicación a quienes trabajan buscándole dar un giro a la acción penal que se había conformado en castigar y sancionar a los más pobres y ser complaciente con los muy poderosos que finalmente eran objetos ¿verdad? de la extorsión y del chantaje pero algo más grave inclusive siendo estas personas de fortuna inocentes un detalle bien importante no es que chantajeaba y extorsionaba a los poderosos delincuentes sino a poderosos inocentes entonces aquí estamos hablando de una integralidad abyecta que debe ser por nosotros desterrada haremos también una transformación profunda humanizadora del sistema penal para rescatar el principio de buena fe en las actuaciones del ministerio público buscar esclarecer la verdad de los hechos como principio de actuación institucional pero hay algo importante hemos venido a abrir las puertas del ministerio público a la gente que la gente vuelva al ministerio público y no se sienta maltratada humillada pateada porque aquí voy a confesar algo miren cuando nosotros asumimos la defensoría del pueblo yo creo que eso es público y notorio yo pienso no sé creo que era la institución más invisible del estado venezolano y muchas veces me dicen oye tú eres defensor del pueblo defiéndeme tú eres Superman ¿qué hace eso? la confundían con la defensa pública porque fueron años de inacción y de estar en las catacumbas ese esfuerzo que hicimos por levantarle el prestigio a la defensoría del pueblo de acercarla a la gente que la gente fuese a denunciar sin miedo sin temor con apenas 700 funcionarios mis queridos amigos de los cuales solo 200 estaban en el terreno o están en el terreno luchando por la defensa de derechos humanos de 30 y tantos millones de venezolanos a mí en algún momento la titular del ministerio público yo comentándole esta desesperación oye solo tenemos 200 funcionarios para estar en el terreno y atender y proteger a tanta gente ¿cuántos funcionarios tiene el ministerio público? no nosotros tenemos un poco menos de 3 mil personas y bueno son cuatro veces más que la defensoría mentira podrida 13 mil funcionarios habrá que ver yo digo el que merezca estar trabajando que está ahí no hay problema ahí no se ha desatado lo que ellos dijeron que si una masacre laboral que si íbamos a entrar con rapel por una terraza todo lo contrario ahí lo que reina es la alegría compadre la paz la tranquilidad ese respiro otro aire en ese ministerio público antes la gente estaba asustada amedrentada aterrorizada los directores y autoridades del ministerio público eran intocables se me ha dicho funcionario oye primera vez que vemos un fiscal caminando en un pasillo metiéndose en un comedor aquí ni venían los directores y por qué no porque no se les podía acercar sino con audiencias y no sé qué más pero nosotros creemos que ese trabajo que se hizo en la defensoría en función de protagonizar de darle prestigio a una institución de poner al servicio de la gente de toda tendencia política porque las instituciones del Estado son para todos y todas yo estoy seguro que mi compañero de lucha de sueño Alfredo Ruiz lo va a reivindicar y él merece también el apoyo de todos ustedes porque no es fácil la institución Defensoría del Pueblo es una institución ustedes saben muy muy modesta pero merece también el apoyo de todos yo pienso entonces que esa gestión de puertas abiertas y esa es una señal que ya se está viendo ustedes sabían que la oficina de atención a la víctima estuvo cerrada eso es algo increíble desde el mes de abril cerraron la oficina de atención a la víctima y solo se atendían selectivamente casos ¿por qué? ¿será que las víctimas de la violencia urbana de los encapuchados o no sé tantos delitos que se estaban dando en esos tiempos como que no operaba que la gente fuera a poner ahí su denuncia porque yo voy a decir lo siguiente ya tengo el pleno apoyo del presidente de la república Nicolás Maduro agente del estado que mancille su uniforme y le viole los derechos humanos agente del pueblo no será jamás quedado en la impunidad habrá justicia aquí no es que hemos venido al ministerio público para si no lo hicimos como defensor del pueblo ¿cuántas veces no trabajamos juntos con ustedes casos como esos? yo puedo recordar un caso emblemático muy doloroso la masacre de Barlovento ahí estuvieron involucrados lamentablemente de manera individualizada oficiales del ejército y yo lo dije públicamente el principal colaborador que tuve para que esa investigación llegara hasta el final con sabotaje del ministerio público y las mismas víctimas nos decían no nos abren las puertas del ministerio público nos están negreando fue la defensoría del pueblo y al final ¿qué ocurrió? casi 18 privados de libertad entre ellos un teniente coronel un mayor y un capitán esa línea continuará en favor de los derechos humanos de este país y ya para terminar disculpen si me he extendido quiero dejar algunas propuestas muy muy breves la asamblea nacional constituyente tiene dos mandatos fundamentales doctora del si rodríguez el primero transformar el estado y redactar una nueva constitución pero yo creo que hay un segundo que es clave en este momento establecer mecanismos de diálogo para garantizar la paz el respeto la tolerancia en la unión nacional ahí tendrán el apoyo pleno del poder ciudadano porque eso es lo que reclama este país este clima de paz que estamos viviendo no debe ser una tregua no debe verse como un momento idílico tiene que ser permanente comprometámonos todos a eso a que este clima de paz que está respirando Venezuela sea permanente creemos que desde la ANC se debe abrir espacio de consulta y participación con todos los sectores en todos los estados y comunidades para ampliar el catálogo de reconocimiento de derechos humanos todos los estados sin excepción empezando por la letra estado Anzuate ¿dónde están mis paisanos Anzuate? oye unos cuantos y Arle Herrera no está ahí y Arle allá está la tropa en todos los estados debe abrirse espacio de consulta y participación con las comunidades de Anzuate y también bueno de toda Venezuela vale de toda Venezuela un aplauso para los constituyentes de toda Venezuela Monaga Monaga Oriente Occidente el centro todos 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 sin excepción yo pienso que eso va a ser muy importante ojalá se pudieran abrir ustedes como constituyentes en esos estados oficinas de de atención a la gente a escuchar conversar con los empresarios con los campesinos y traer propuestas acá a esta asamblea constituyente en función de restablecer esa cosa tan hermosa que tenemos los venezolanos que es el acercamiento la unidad la la amistad permanente nosotros hicimos una propuesta que queremos materializar ciudadana presidenta queremos tener una iniciativa vamos a decirlo así constituyente que es presentar un anteproyecto que incluya tanto en la constitución como en la legislación ya yo lo había dicho si mal no me equivoco en el mes de mayo la tipificación como delito equivalente a la tortura tratos crueles inhumanos y degradantes de los crímenes de odio basta ya de que una turba se agrupe en mafia criminal para saerir atropellar humillar ofender de palabra o de hecho un ser humano porque piense diferente a él y termine matándolo y quemándolo y queda impune basta de que eso ocurra aquí para mí ese tipo de delito se equipara a los más aberrantes delitos por supuesto cuando es homicidio bueno estamos hablando ya de lo más grave pero es que algunos lamentablemente quedan heridos de tal manera mortalmente que sinceramente muchos quedan lisiados han quedado desfigurados y que repugnante mis queridos amigos es saber que de todos estos casos la defensoría tenía en aquel momento cuantificados 6 homicidios por crímenes de odio y 30 heridos uno solo había tenido una apertura de investigación penal y se quiso hacer de ese caso que es el de Orlando Figuera burla disminuirlo para que no fuera un crimen de odio si no se viera no a él lo lincharon porque supuestamente se robó un celular para justificar entonces el linchamiento significa que aquí esa declaración fue tan grave que prácticamente pretendió legalizar la justicia por mano propia o sea volver al código de Hammurabi o por ojo y dientes por dientes o sea cosas como esas se llegaron a decir es como que decir bueno mira si matan a alguien que es pro gobierno o presume ser este militante revolucionario o es un policía ¿cuántos no fueron quemados y golpeados porque fueron vistos como policías o guardias nacionales? entonces como es así bueno no importa play pueden lincharlo porque después pueden decir no es que estaba robando ¿quién dijo que porque supuestamente alguien pudiera estar robando? usted va a caerle a patadas a puños a palos a batazos y luego qué mal oído pero muchos casos no eran donde se presumía que supuestamente están robando simplemente era porque los reconocían como militantes pro gubernamentales pero es que no vale para ninguno ni para que fuese de la oposición o militante pro gobierno pero da la casualidad me llama la atención que todos estos casos de crímenes de odio se direccionaron en contra de presuntos militantes o proclives o afectos al gobierno es decir del sector que representa el gobierno hasta ahora no tengo clasificado ningún caso que alguien fue quemado vivo apuñaleado o apaleado por ser del sector que adversa al estado si alguien tiene alguna prueba bueno que la entregue pero hasta ahora lo que hemos visto es esto y eso debe llamarnos la reflexión yo creo que ha sido la campaña de terrorismo psicológico si estudiamos la psicología clínica la disociación elaborada desde el año 99 hasta la fecha ha llevado a que un sector de la sociedad venezolana haya cambiado haya mutado para simplemente ver a alguien que venga con una camisa roja o supuestamente se parezca como ocurrió con el caso de un presunto homólogo del doctor Escarra y de Héctor Rodríguez casi fueron asesinados esas dos personas en un centro comercial ¿cómo puede ser eso posible? Ah Escarra o sea tú no puedes salir a caminar en una calle porque entonces ahí va Escarra ahí va fulano ¿qué es eso? en pleno siglo XXI eso puede existir en este país y hay gente que lo justifica porque yo he visto en las redes cuando dicen antes de linchar a alguien averigüen primero si es del gobierno no lo hagan así o sea es algo increíble porque confunden y a quien atacaron dicen algunos cuando confundieron a la esposa de Winston averigüen ella no era ella ella era creo que una militante de un partido opositor ah o sea que si hubiese sido la esposa de Winston si merecía matarla eso se ha dicho y lo han dicho periodistas que quieren a todos lincharnos moralmente aquí eso es un llamado también a los medios de comunicación tienen que ser los primeros por obligación ojalá pudiera ser así ciudadana del sin esa ley que los medios de comunicación se vean obligados a hacer campaña de humanización contra los crímenes de odio que den espacios gratuitos en la prensa en la radio y en la televisión si no lo quieren hacer de manera voluntaria bueno la constituyente puede hacer un acto constituyente que los obligue claro porque no puede ser nada más que salgan las comerciales de pasta dental de cigarrillos de lo que sea y esto no esto es una contribución a la paz del país es una propuesta que hago de manera formal y eso puede hacerse a través de un acto constituyente creemos igualmente que ya es tiempo que se realice de manera profunda una reforma del código penal lo proponemos formalmente constituyente es el tiempo de que se realice una reforma profunda del código penal se trata de una deuda histórica que no hemos saldado quienes hemos ejercido la abogacía yo la ejercí me cansé patea tribunales en toda Venezuela fiscalía y siempre eso se criticaba es el momento de saldar esa deuda ¿por qué? y quiero conceptualizar ¿por qué? debemos replantearnos la forma en que se administre justicia la justicia debe dejar de ser clasista cuando es clasista es excluyente se convierte en racista las penas deben dejar de ser los castigos esto es muy contundente lo que quiero decir las penas deben dejar de ser los castigos las medidas cautelares deben dejar de ser la excepción se supone que hay penas de pena pero no puede ser esa siempre la regla para todo entonces las medidas cautelares no bueno excepcionalmente no vamos a invertir eso con justicia con justicia la primacía de los derechos humanos debe estar presente en todo el sistema de justicia en todos los centros de detención y cumplimiento de pena la sanción es parte esencial del sistema penal pero también lo deben ser y iris sabe de eso la redención de la pena la rehabilitación de las personas privadas de libertad de haber un acompañamiento posterior a la pena para garantizar la reincensor de esta población y reivindicar a las víctimas yo le veo los ojos aquí a Luis Durán y me conmuevo Luis de verdad constituyente luego de que un hijo fuese asesinado por las guarimbas del 2014 y que horror me ha dado ver que no hay una sola acción de investigación para reivindicar el caso de Durán que simboliza verdad lo que ocurrió de alguna manera en las guarimbas del año 2014 igualmente y esto de verdad me me satisface como defensor de derechos humanos el 7 de agosto cuando dimos nuestra primera rueda de prensa yo mostré una cifra que no voy a calificar solo voy a enumerarla de aproximada 80 casos que teniendo un conflicto de competencia entre la jurisdicción militar y la jurisdicción penal ordinaria por la cualidad del delito a veces eso ocurre conoce la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción militar nosotros hemos dicho porque fue un avance constituyente del 99 que cuando eso ocurra debe haber la primacía de que pasen a la jurisdicción penal ordinaria obviamente hubo un desastre de que el ministerio público desapareció durante los meses de abril mayo junio julio y agosto y bueno de pronto ocurrieron estos eventos que deben corregirse y nosotros estamos proponiendo que esos casos sean devueltos obviamente a la jurisdicción penal ordinaria y debo saludar y reconocer el apoyo prestado a esta petición que se la conversé al ciudadano presidente y él fue mucho más allá él envió una comunicación a esta asamblea nacional constituyente formalizando eso y yo creo que merece el reconocimiento de todo que no se vea como que fue una acción aislada bueno no eso se le ocurrió a al nuevo fiscal general no 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 yo creo que nos acompaña al estado de hecho debo decir que hablé con el general timaure quien lleva la jurisdicción militar me he reunido con él el día de ayer y estamos trabajando de manera conjunta para levantar un informe sobre estos temas y yo creo que eso le da una señal de transparencia de fortaleza democrática al estado social de justicia y de derecho de esta manera mis queridos amigos he querido hacer este solemne acto donde entregamos nuestros cargos a esta solemne asamblea nacional constituyente en la esperanza de que el pueblo los está mirando con mucha atención Venezuela y el mundo por más que digan las campañas más ayeptas dicterios en contra de esta asamblea calificándolas de las peores patrañas pero fíjense como todo se cae por su propio peso ¿cuál ha sido la excusa para decir que supuestamente ustedes son írritos y legítimos etcétera? ¿cuál fue? esa es la principal de que el poder electoral que las organizó supuestamente era írrito y tenía las peores calificativos que gran sorpresa saber yo creo que fue una acción de talante democrático del estado venezolano ¿verdad? que inmediatamente en que estaba organizándose las elecciones de la asamblea nacional constituyente el poder electoral fijó la fecha yo me acuerdo que eso fue en junio de que venían las inscripciones de candidatos a gobernadores y a gobernadoras entonces decían no no nos vamos a inscribir ninguno o ninguna ese CNE es chimbo eso está organizando unas elecciones fraudulentas y la campaña fue mundial pero qué sorpresa insólita que apenas se abrió la apertura de las preinscripciones la lluvia de candidatos del sector que adversaba al estado y a la oposición fue más grande los candidatos que los propios candidatos del partido de gobierno entonces se cayó se cae la hipótesis ahí se cae ah pero entonces como si era chismas para elegir la asamblea nacional constituyente ahora no va a ser para elegir los gobernadores y gobernadoras explíquenme eso es más aquí vino un rector nombrado por el sector opositor puso su cargo a la orden y fue ratificado él merece un aplauso porque han querido han querido calificarlo de de las peores de las peores calañas porque basta que alguien del sector que adversa al estado muestre cierta tolerancia para que los execren ha ocurrido con gente que dialogó con el gobierno o sea es algo increíble agentes que quieren colaborar para la paz y para tranquilidad del país cuando comienzan a ser un paso adelante que ocurre no se han dado cuenta los execran los excluyen siendo inclusive opositores extremos pero basta que quieran ser tolerantes y quieran conversar con el presidente o con las autoridades del estado ah pues tú hablas con Tareguil ah tú eres un traidor es verdad que te reuniste con Dios dado mira ya tú estás execrado hablaste con el presidente imposible ya te has crucificado eso como puede ser eso posible entonces si vamos a hablar de paz y de armonía y los que intentan acercarse al estado para trabajar finalmente son linchados yo creo que eso no debe seguir ocurriendo más pero obviamente estamos a las puertas de unas elecciones de gobernadores y de gobernadores eso yo creo que le ha dado también al país y yo felicito esa actuación de incluso de adelantar las elecciones nosotros en algún momento lo habíamos dicho en el mes de enero de este año cuando se decía que aquí no iba a haber elecciones sino hasta el 2040 nosotros decíamos el año 2017 va a ser un año electoral porque habrá elecciones de gobernadores pero la sorpresa fue doble fue elecciones de asamblea constituyente y de gobernadores entonces ¿cuál es esta dictadura? una dictadura que hace dos elecciones en menos de tres meses ¿qué dictadura es esa? una democracia con errores muy bien pero ¿cuál no la tiene? con errores con fallas que hay que saldar pero la tipificación de dictadura y tiranía está muy clara en los diccionarios y aquí lo que yo creo a veces hay muchas veces es un exceso de libertades que lleva a que la gente haga crímenes de odio y crea que eso es algo normal miren miren lo que estoy diciendo ¿no? aquí hay tal exceso muchas veces de libertades que una persona cree que tiene la autoridad de matar a otra porque piensa diferente y que no le va a pasar nada les voy a decir algo va a ser un punto de honor para el ministerio público detectar quienes fueron los responsables de cada uno de los crímenes de odio que ocurrió en este país buscaremos las cámaras los videos la fotografía haremos los retratos hablados de cada uno de ellos para que paguen por haber matado por haber herido a gente humilde por haber se ha herido y enlutado y dejado huérfanos a niños y a niñas y a inocentes eso tiene que ser bandera de este ministerio público porque eso tiene que ver con los derechos humanos nos comprometemos a ellos mis queridos amigos y de esa manera con esta constitución ponemos nuestros cargos a la orden y los ponemos al servicio de la patria que así sea lo juro muchas gracias Catarek William Saab quien acudió a este poder plenipotenciario reunido en esta asamblea nacional constituyente para poner su cargo a la orden y subordinarse ante el poder originario también ponía el cargo del doctor Alfredo Ruiz defensor del pueblo y del doctor Manuel Galindo Ballesteros contralor general de la república también a la orden de este poder plenipotenciario de igual forma realizaba importantes propuestas y recordaba que la asamblea nacional constituyente tiene dos mandatos fundamentales el primero de ellos transformar el estado y redactar una nueva constitución y en segundo lugar establecer mecanismos de diálogos para garantizar la paz y el respeto la tolerancia y la unión nacional de igual forma quiero agradecer esta extraordinaria presentación que ha hecho el doctor Tarek William Saab y quiero que desde acá le hablemos a toda Venezuela sin distingo alguno llegamos a rendir con nuestro amor a la patria con nuestra pasión patria llegamos a rendirnos al pueblo nos debemos al pueblo y el fiscal general de la república ha dado acá informaciones muy relevantes muy preocupantes pero al mismo tiempo nos ha dejado la esperanza de que vamos por el camino correcto de los primeros actos de esta asamblea nacional constituyente salió justicia para todos y para todas la remoción de la ex titular del ministerio público ha sido una de las decisiones más acertadas que ha tomado esta asamblea nacional constituyente y yo quiero decirle al fiscal general de la república que él representa un funcionario que está escribiendo la historia con esta asamblea nacional constituyente su designación doctor Tarek William Saab reivindica los más altos valores de la república bolivariana de Venezuela y decíamos al inicio el poder ciudadano y yo coincido con esta apreciación del doctor Tarek William Saab no es cualquier poder cuando nosotros vemos en nuestra constitución pionera de qué se trata el poder ciudadano sabemos que allí está el amor por la patria sabemos que allí están las virtudes cívicas y democráticas del pueblo venezolano y yo por eso siempre considero que nosotros somos constituyentes virtuosos vinimos acá con una virtud a amar a la república a defender a la república en el poder ciudadano está el resguardo de los altos valores trascendentales de nuestra república y el resguardo de los derechos humanos previo a la elección de la asamblea nacional constituyente venezuela vivió momentos muy duros muy duros usted terminó sus palabras haciendo recomendaciones sobre los crímenes de odio nosotros queremos informar al país que el día de mañana aquí se aprobará la ley constitucional contra la intolerancia el odio cualquier forma que perturbe la convivencia pacífica de todos los ciudadanos y las ciudadanas sus apreciaciones están recogidas responde a estándares internacionales pero también a la realidad a la dura realidad que nos tocó vivir como pueblo en estos últimos meses y el proceso constituyente cuando el presidente de la república convocó a esta constituyente lo primero que dijo fue es una constituyente para la paz es una constituyente contra la violencia es una constituyente para defender la soberanía de Venezuela y yo no en vano con cierta experiencia en el ámbito internacional no en vano digo que nuestro presidente es un presidente de paz es un presidente que no odia es un presidente que no lanza bombas sobre pueblos indefensos es un presidente que promueve el diálogo que promueve el entendimiento entre todos los hermanos venezolanos y venezolanas y yo quiero poner el ejemplo porque aquí una ex funcionaria se atrevió desde la ideología de su color de piel y a lo que nosotros hemos llamado la supremacía blanca se atrevió a perseguir a los más pobres de nuestro pueblo se dedicó a perseguir a los mestizos a los mulatos a los negros que fueron a parar al sistema penitenciario y gracias a la revolución bolivariana allí recibieron el amor de la revolución en un nuevo sistema penitenciario y yo quiero por favor constituyente Iris Varela que usted se ponga de pie para que reciba nuestro aplauso porque sabemos que el sistema penitenciario venezolano es uno de los mejores del mundo y yo podría decir exclusivamente es el mejor del mundo lamentándolo mucho lamentándolo mucho ese ministerio público secuestrado por la supremacía blanca como bien lo informó el fiscal general de la república los penalizaba nuevamente con el retardo procesal una forma espantosa también de violación de los derechos humanos y yo quiero contraponer porque y llamo a la reflexión de toda Venezuela de cada uno de los venezolanos y las venezolanas lo que ocurrió en el ministerio público es mucho más grave que incluso la presunción que se tiene basado en indicios muy graves y contundentes que una afectación al patrimonio público el artículo número uno y número dos de la constitución de la república bolivariana de Venezuela comprende como valores de la república la justicia y define al estado venezolano como un estado social de derecho y de justicia y esta exfuncionaria hoy procesada atentó justamente contra el orden constitucional atentó contra los más altos valores de la república atentó contra toda la sociedad venezolana no es cualquier delito compañeros y compañeras no es cualquier delito es un grave atentado contra el estado de derecho contra el estado de justicia contra el orden constitucional afectando a la sociedad venezolana en su conjunto yo sé y no tenemos la menor duda doctor Tare William Sá que la justicia en sus manos está a buen resguardo que los derechos humanos en sus manos está en buen resguardo y usted hizo un señalamiento muy importante y es que la justicia debe ser sin distinción si hay agentes del estado comprometido en violación de los derechos humanos no porque responda a una política sistemática desde el estado venezolano sino por una actuación particular e individual como bien lo ha señalado el presidente de la república ese agente del estado con uniforme que desvió su actuación debe pagar frente a la justicia así como también deben pagar los victimarios que se sintieron a sus anchas promoviendo la violencia con fines políticos y sus delitos con exo se sintieron a sus anchas porque desde el ministerio público su titular les daba luz verde para cometer atrocidades contra los venezolanos y las venezolanas usted está también a cargo como lo decidió y lo instruyó esta asamblea constituyente de una emergencia en el ministerio público dirigida a la reestructuración sabemos que no todos los funcionarios están en curso ni forman parte de estas redes de extorsión y desde acá les enviamos un saludo a quienes han podido resistir frente a estas mafias que se enquistaron en el ministerio público para torcer el destino de la justicia venezolana usted ha hecho un aporte muy importante y que yo quiero que usted se lleve nuestro compromiso absoluto porque para eso vinimos dentro de los objetivos de la asamblea nacional constituyente además de redactar una nueva constitución está la transformación del estado este acto solemne forma parte justamente de la reestructuración del estado de los poderes de las distintas ramas del poder público que vienen a subordinarse al poder constituyente pero también desde acá nosotros hemos instruido reestructuraciones y una de ellas es la del ministerio público pero quizás lo más importante lo que usted ha señalado es que esta asamblea magna se convierta en un espacio para el diálogo nacional esta es una asamblea al servicio de todo el pueblo venezolano y por eso nuestras primeras decisiones no ha sido para una parcialidad en Venezuela ha sido para todos los venezolanos el resguardo de la paz la defensa de la paz y de la tranquilidad es para todos los venezolanos la defensa y la consolidación de un sistema de justicia de un orden de justicia independiente imparcial accesible para todos y para todas como bien lo señaló usted es para todos los venezolanos no es para una parcialidad nosotros llegamos con nuestra construcción en aspectos positivos para toda Venezuela y así se va a mantener y parte de ello tiene que ver con un diálogo nacional con todos los sectores que hacen vida pública en Venezuela aquí hay una representación lo dijimos desde el principio esta asamblea nacional constituyente representa la democracia participativa y protagónica y ha sido una experiencia también única en el mundo Venezuela miren con toda modestia es única en el mundo en todos los sentidos en su democracia es única en el mundo en su identidad como pueblo antiimperialista es única en el mundo y yo quiero que desde acá se señale a esta exfuncionaria como una agente imperial que procuró la intervención de Venezuela y la desestabilización de la república no es que se haya robado un avión no que también sino lo que significó para Venezuela su atentado contra el estado venezolano un agente imperial que persigue los objetivos imperiales que es la intervención de Venezuela bueno la historia la va a juzgar pero la justicia también la va a juzgar yo quiero finalizar esta intervención instruyendo al secretario de esta asamblea la publicación de la extraordinaria intervención del fiscal general de la república y diciendo que esta asamblea nacional constituyente es hoy el principal instrumento contra el orden mundial que es un orden mundial de guerra belicista injusto y esta asamblea nacional constituyente ha sido designada a mucha honra como enemigo de ese orden mundial porque nosotros vamos a defender el modelo venezolano y el modelo venezolano justamente está en contraposición con ese orden mundial belicista y de desigualdad bueno distinguido fiscal general de la república agradecemos a usted al contralor general de la república al defensor del pueblo encargado su comparecencia hoy ante esta magna asamblea y desde acá nosotros vamos como ha dicho el jefe de estado poniendo orden en el país en las instituciones del país al servicio del pueblo de venezuela muchas gracias quiero quiero que la comisión que dio la bienvenida a nuestras altas autoridades del poder del poder ciudadano se sirvan a acompañarlo y declaro un receso de tres minutos para despedir al poder ciudadano escuchaba las palabras de delci rodríguez presidenta de la asamblea nacional constituyente despidiendo al poder ciudadano quien compareció ante este poder plenipotenciario para someterse a subordinación del poder originario reunido en esta magna asamblea como ya lo mencionábamos Tarek William Saab fiscal general de la república realizaba importantes propuestas a esta asamblea nacional constituyentes entre ellos un anteproyecto que incluya la tipificación como delito equivalente a la tortura tratos crueles y degradantes de los crímenes de odio además indicaba que los medios de comunicación deberían ser obligados a hacer campaña contra los crímenes de odio y ceder sus espacios gratuitos dentro de su programación de igual forma una propuesta muy importante que ya lo venía haciendo también la directiva del tribunal supremo de justicia que tiene que ver con la reforma del código procesal penal de nuestro país informaba que las penas deben dejar de ser castigos y las medidas cautelares deben dejar de ser otra forma de medida en nuestro país de igual forma recordemos que el orden del día el primero de ellos era designar al primer vicepresidente de la asamblea nacional constituyente a propósito de la separación temporal autorizada por el cuerpo legislativo de Aristóbulo Isturis quien hasta la fecha había asumido el cargo esto en vista de que es un postulado para las elecciones de gobernadores del presente año de igual forma en segundo punto estaba la asistencia del poder ciudadano y del fiscal general de la república Tarek William Saab quien estaba acompañado del defensor del pueblo Alfredo Ruiz y del contralor general de la república Manuel Galindo Ballesteros en tercer punto todavía se encuentra la comunicación suscrita por el presidente del tribunal supremo de justicia Michael Moreno que solicita a la asamblea nacional constituyente determinar lo consecuente a lo previsto en el artículo 200 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela antes de despedir al poder ciudadano Delcy Rodríguez presidenta de la asamblea nacional constituyente informaba que estarán atentos para restablecer el orden de la justicia en nuestro país garantizar la justicia en todos los niveles sin ningún tipo de distingo político ni de raza social destacaba también que el estado estará comprometido a la garantía de los derechos humanos en nuestro país De igual forma destacaba que dentro de los objetivos como ya lo mencionábamos está la transformación del estado que ya se está realizando durante estos encuentros de esta asamblea nacional constituyente como lo recordemos durante la primera sesión ordinaria de esta magna asamblea se ordenó la reestructuración del ministerio público una reestructuración que ya se encuentra encaminada con la designación del nuevo fiscal general de la república quien con 10 días de funciones ha aprendido a 5 funcionarios del ministerio público que han intentado cobrar comisiones a personas por haber realizado realizado de igual forma informaba que en la actualidad más de 20 mil o 25 mil privados de libertad la gran mayoría de ellos cuentan con 4, 5 o 6 años sin contar con una audiencia esto debido al retardo procesal que existía con la antigua directiva del ministerio público quienes los cuyos fiscales no asistían a las audiencias pautadas por eso se terminaban remitiendo las audiencias y alargando el proceso que debe ser un derecho de la justicia en nuestro país a propósito a favor de los ciudadanos anunció que estarán reabriendo los casos de corrupción que han sido engavetados en nuestro país en estos momentos existe un pequeño receso para despedir a la directiva del poder ciudadano con esta información nosotros vamos a devolver el contacto a los estudios adelante delante